Tírate Wey que ahí es super mal No me ganaron Puedo ganar el pico, el de este de fuera Una puta pistola wey Yo también tengo una pistolita Lo tengo abajo mío Acá lo tengo Muerto ¿Lo mata? Lo he matado Bien wey Oh my god Pues para caer de la miércoles la hicimos perfectísima wey Qué mierda fue eso Me regresé por balas porque ahorita voy a la serie El primer vato que había Estamos bien, estamos bien ¿Cómo estás bro? ¿Qué están jugando? Estamos jugando arena Estamos practicando para el Winter Royale Por eso como que se escucha un poco Como O sea como Jugando muy competitivo Pero bienvenido amigo, buenas noches Wey nos podemos Nos podemos seguir todo el de este Nos seguimos ¿Ya viste el punto? Sí Es hasta acumulaciones Sí, 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 o sea nos podemos ir todo esto Si me tiras un botica aquí Me lo tocho en chinga y nos vamos Eh Hay un problema No digas mamadas No sé por qué Sube y gasta madera, o sea ahorita Madera es lo de menos Aquí hay muchas cosas Sí wey Eso estoy viendo ¿De qué país eres? México Acá son las dos No wey Aguanta No, 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 no Ellos me vinieron a mí Ellos me vinieron a mí Ey, ey, ey Wey ¿Qué pedo? Wey Ven ¿Qué? No sabía que te quedaste haciendo abajo Pues siempre nos quedamos abajo No No, te vi subiendo y por eso subí No saben, no saben que estoy aquí, no saben que estoy aquí No, basta, cobran Sí, sí, escucho ¡Bajo, bajo! No, no No, ya nos vio, o sea nos vio Pero pues yo necesito curarme Me estoy echando unas minis Construimos con piedra Muerto Aguas Ah, la trampa es tuya Sí, la trampa es mía No, me voy a llevar esta madre porque pues el chile Ah, tiene pescados wey, me lo chingo ¿Me puedo llevar los minis? Este... Yo llevo seis minis Bien, 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 bien Eh... Oh my god, chat Era uno solo, eh Güey, sí se comió mi trampa, qué pendejo Aquí nos quedamos, ¿no? Es el pedo... Güey, tampoco tengo tanta madera Yo tampoco Güey, ya quédate ahí, punto Me va a comer, me va a comer, güey Qué pido Ahora... ¿Mental? A la bestia, sí Güey, me hubiera gustado poderme meter por todo eso ¿Tienes más balas de esto? ¿De rocket? No sé, aguántalo Nomás tengo tres Eh, sí, se me cayeron Entro por ellas Dos ¿A dónde? Aquí en el cubo ¿A esta altura te gusta? ¿A esta altura te gusta? Está bien, pero no gastamos mucho mats O sea, no acabamos de gastar mucho material Sí, güey, ya sé Ay, güey, quédate Pusiste tu escalera y me... Muerto uno Muerto... Guad... Un 0 Unos 24 a uno Dario Sin escudo Los están... Lo están reviviendo, güey Buah, qué madre Si están en control, güey Lo revivieron, güey Nos sentamos a los de la izquierda Sí, sí, sí En este Hijo de perro No Menos 60, menos... ¡Uy! Muerto Ah, vale madres Güey, lo necesitaba yo No, 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 no 32 ¿Lo viste tanto? Güey, lo maté bien Me acabo de hacer dos kills Este, sí, no importa, no importa Sí, sí, tranqui Marco yo, quita tu marca No, pero si le vamos a este Este... No, no, no No, nos tenemos que enfocar en zona, güey Vámonos a zona Yo te... Yo te... Te sigo Te dije Le disparé porque, pues Le tenemos que disparar Construí, construí Me quedé sin rockets Aquí hay uno Está tocado, está tocado, está tocado Está tocado, eh Muerto Bien Baja, baja Aquí tengo uno Me moré ¡Bien! What? ¿El chave está vacío? Sí, aquí sí ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Güey, la jugamos como todo en Dios Tres... Tres kills, güey ¡Woo! ¡Oh, mío! ¡GG, bro! ¡GG, amigos! ¡Oh, my God! ¿Cuántas kills? Cuatro, cuatro, cuatro Bien, güey Ya, pues ¿Cuén ociplinaryamos algo así? ¡Has al call? ¡Nos podemos hacer un poco más internet